¿Esterilizado? ¿Es el mismo estándar que el anterior? Se solicita a los siguientes participantes en el ring número uno. 202, 203, 205, 206, 204 y 208. El mejor de raza número 117 y el tercer número de raza número 119. Ya pueden pasar los propietarios de los fractales por su clase.